Jesús tan apartado regresa al camino Intriga hoy tu vida a la hora de la vida Al que te puede restaurar, tu nombre es Jesús Ya no pierda más el tiempo el que ha llamado A formar parte de su reino, no ponga más excusa Él tiene las puertas abiertas para ayudarte a salir de la vida De la vida que llevas Deja que el restaurador entre a tu vida Para que seas un cristiano en victoria Y puedas tú mostrar la cabeza de tu Dios Y puedas trabajar para la obra de Jesús No dejando de congregarte Manteniéndote firme en la fe No queda más el tiempo, regresa al camino Estamos viviendo los décimos días No pierdas más el tiempo, regresa al camino Estamos viviendo los décimos días No pierdas más el tiempo, regresa al camino Estamos hoy viviendo los décimos días No pierdas más el tiempo, regresa al camino Estamos hoy viviendo los décimos días Hermano, no pierdas más del tiempo Dale tu citar el tiempo a Dios que hay de pertenecer, aleluya Entrega tu vida para que Dios derrame la misión, aleluya Que tu maravilloso regresa al camino Entrega hoy tu vida al dador de la vida Al que te puede restaurar, su nombre es Jesús Ya no queda más del tiempo al que haya amado Acoma parte de su reino, no ponga más de su tal Él tiene las puertas abiertas para ayudarte a salir de la vida De la vida que llega Deja que el restaurador entre a tu vida Para que seas un cristiano en tu historia Y puedas tú mostrar la creencia de tu Dios Y puedas trabajar para la obra de Jesús ¡Bravo! Cuando me congregaré, manteniéndote firme en la fe No pierdas más del tiempo, regresa al camino Estamos viviendo los únesimos días No pierdas más del tiempo, regresa al camino Estamos viviendo los únesimos días No pierdas más del tiempo, regresa al camino Estamos viviendo los únesimos días ¡Oh sí, Señor! Dale el tiempo al Señor Dale el tiempo que le pertenece a Dios No pierdas el tiempo en malidades No pierdas el tiempo en ningún negocio Porque el Señor es el que provee Tú no puedes luchar con tus propias fuerzas, aleluya Tú eres el proveedor Él es el Dios de los cielos El que puede restaurar tu vida, aleluya Dale tu tiempo, dale el tiempo que le pertenece a Dios Y este dará la victoria, aleluya ¡Ahora Dios!